Hiro Okamura es un genio experto en mecánica que usa su intelecto para ayudar a los héroes de DC a enfrentar cualquier desafío tecnológico que se les presente. Sigue viendo este video para conocer la historia de origen del tercer Toyman. Hiro Okamura, más conocido como Toyman o Toy Master, es un personaje de DC Comics creado por Jeff Loeb y Ed McGuinness, y apareció por primera vez en el cómic Superman volumen 2 número 177 en febrero de 2002. Fuera de los cómics, Hiro únicamente ha salido en la película animada de Superman y Batman enemigos públicos y en la serie de Justice League Action, aunque en esta última Hiro nos fue presentado como un villano, a diferencia de su versión de los cómics donde es un héroe. Por último, próximamente también podremos ver a esta versión de Toyman en el videojuego de Suicide Squad Kill the Justice League. Antes de pasar a contar su historia, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte ningún video. Ahora sí, comencemos. La primera vez que vimos a Hiro Okamura fue durante un enfrentamiento contra el supervillano Metalo, ya que aparentemente este villano había robado tecnología desarrollada por el abuelo de Hiro y la había usado para mejorar su cuerpo cibernético. En esta aparición, Hiro viajó desde su hogar en Japón hasta la ciudad de Metrópolis para recuperar la tecnología de Metalo, todo esto con la ayuda de un robot gigante que él mismo había creado. Adicionalmente, él también iba acompañado de decenas de robots miniatura de Superman, los cuales podían volar y disparar rayos láser de los ojos. Con este armamento, Hiro no tuvo problemas para hacerle frente a Metalo, y aunque este nuevo Toyman estuvo cerca de ganar la pelea, Superman detuvo el enfrentamiento dejando fuera de combate a Metalo. De todas maneras, cuando Superman intentó interrogar a Hiro, se sorprendió al ver que era solo un niño, y antes de que pudiera decir algo, Hiro activó la autodestrucción de su robot para distraer a Superman, lo que le dio el tiempo suficiente para escapar. La siguiente vez que supimos algo de Hiro, fue cuando un meteorito de Kriptonita iba a impactar a la Tierra, y Batman y Superman lo contrataron para crear un cohete, el cual fuera capaz de destruir este meteorito antes de que llegara al planeta. Gracias a la enorme fortuna de Batman, Hiro no tardó mucho en construir un robot gigante con un diseño inspirado en estos dos héroes, el cual logró destruir por completo al meteorito. Inmediatamente después de esto, Batman decidió contratarlo para que le construyera cualquier dispositivo que necesitara, esto en parte porque estaba impresionado por el trabajo de este joven Toyman, pero también porque quería asegurarse de que Hiro no usara su inteligencia para el mal. Y es que hay que recordar que hasta ahora, él únicamente había usado sus habilidades a cambio de dinero, por lo que fácilmente podría llegar a aceptar la oferta de algún supervillano. Para convencerlo, Batman envió a Robin y Superboy para que hablaran con él, pero lamentablemente Hiro no solo no aceptó la oferta de trabajo, sino que también atacó a estos héroes con sus robots gigantes, simplemente porque estaba aburrido. Además, durante esta historia también descubrimos que Hiro había secuestrado a Metalo, y le había clonado un cuerpo nuevo para que pudiera volver a ser humano, a cambio de que este villano le regresara los componentes cibernéticos que le habían robado a su abuelo. Por suerte, una vez que Robin y Superboy vencieron a Metalo con ayuda de los robots de Toyman, Hiro aceptó trabajar ocasionalmente con Batman, siempre y cuando no tuviera algo más importante que hacer cuando lo necesitaran. Desde entonces, Hiro Okamura continuó trabajando para Batman, construyendo todo tipo de dispositivos e incluso mejorando el Batimóvil, hasta que un día desapareció misteriosamente, y una vez más el Caballero de la Noche envió a Robin y Superboy para buscarlo. Esta vez se nos hizo creer que el Toyman original, Winslow Shot, había secuestrado a Hiro como venganza por utilizar su alias. Sin embargo, rápidamente se nos reveló que su secuestrador era en realidad solo un robot creado por el propio Hiro, ya que se sentía solo y quería llamar la atención de los héroes para tener algo de compañía. Al enterarse de esto, Robin y Superboy lo invitaron a visitar la torre de los jóvenes titanes para que no estuviera tan solo, con la única condición de que nunca volviera a atacarlos con uno de sus robots. Más adelante, Hiro también empezó a trabajar más de cerca con la Liga de la Justicia, creando tecnología para este equipo y convirtiéndose en un aliado muy importante. Adicionalmente, Toyman también ayudó a la Liga en su plan para destruir toda la kriptonita del planeta Tierra, esto con esperanza de que ningún villano pudiera usarla para lastimar a Superman. Gracias a la ayuda de Hiro, la Liga no solo pudo destruir la mayor parte de este material, sino que también lograron limpiar todo el planeta Tierra, luego de que una serie de bombas de kriptonita explotaran y volvieran a la Tierra temporalmente inhabitable para kriptonianos. Tras esto último, Hiro Okamura se ganó un puesto como miembro honorario de la Liga de la Justicia, además del respeto de todos los demás héroes por sus esfuerzos para proteger el planeta. Como dato curioso, Hiro también consiguió una cita con la superheroína Power Girl, y es que aunque no lo mencioné antes, él está enamorado de varias superheroínas como Raven, Starfire y sobre todo Power Girl. Continuando con su historia, tengo que mencionar que en una ocasión, Winslow Shot construyó una serie de robots de las diferentes versiones de Toyman que han existido en los cómics, incluyendo uno de Hiro Okamura. Y aunque por un momento se nos insinuó que tal vez Hiro no era una persona real, sino solo una creación del primer Toyman, realmente nunca se nos dio una respuesta, por lo que lo más seguro es que Hiro sí sea un humano. Más adelante, después del reinicio de los nuevos 52 y la etapa de DC Revert, la historia de Hiro Okamura tuvo muchos cambios importantes, empezando porque ahora él es dueño de una compañía de juguetes, y se hace llamar Toy Master. En su primera aparición, se nos cuenta que Hiro junto con su amiga Agnes, estaban desarrollando un videojuego de realidad virtual, en el cual los jugadores podían tomar el control de varios superhéroes de DC, para después enfrentarse entre ellos. Lamentablemente, pronto descubrimos que Agnes estaba trabajando junto con el villano Mongul, quien le había dado tecnología extraterrestre para convertir al videojuego de Hiro en un arma de control mental. Y aunque en un principio, Agnes y varios otros jugadores alrededor del mundo lograron tomar el control del cuerpo de Batman, y lo obligaron a enfrentarse al hombre de acero, al final Superman pudo derrotar a Mongul, y gracias a la ayuda de Hiro también liberó a Batman del control mental. Desde entonces, Toy Master se ha convertido en un importante aliado tanto de Batman como de Superman, a menudo usando sus habilidades para crear dispositivos de alta tecnología para ayudarlos en sus misiones. Por último, en cómics más recientes, vimos que Hiro se unió a un grupo llamado Trust, el cual buscaba combatir a supervillanos por todo el mundo, y en la medida de lo posible, reformarlos. Lamentablemente, pronto se reveló que Trust era en realidad una organización corrupta, la cual quería tener bajo su control a la mayor cantidad de héroes y villanos posibles. Por lo que al enterarse de esto, Hiro abandonó a Trust, y en su lugar comenzó a trabajar para Deathstroke, quien recientemente había decidido convertirse en el nuevo líder de la sociedad secreta de supervillanos. Pasemos ahora a conocer sus poderes y habilidades. Al igual que las versiones anteriores de Toy Man, Hiro Okamura no tiene ningún tipo de superpoder, pero esto lo compensa con su gran intelecto, el cual le ha permitido construir todo tipo de dispositivos de alta tecnología, los cuales a menudo usa para ayudar a otros héroes en sus misiones. A diferencia del Toy Man original, las creaciones de Hiro están inspiradas en el anime y manga japonés, en lugar de juguetes tradicionales, por lo que la mayoría de sus inventos son robots gigantes. Por último, también vale la pena mencionar que Hiro es una de las personas más inteligentes del planeta, y domina áreas como la física, robótica, genética, cibernética, tecnología armamentística, bioquímica y programación. A pesar de no ser un personaje tan conocido actualmente, Hiro Okamura ha demostrado ser un aliado muy importante para los héroes de DC Comics. Esperemos poder seguir viendo más de este personaje en el futuro. Espero te haya gustado mucho este video, si fue así no olvides darle me gusta y suscribirte para conocer las historias de origen de tus personajes favoritos. Nos vemos en la próxima.